El domingo, ¿volver después de dos jornadas? Es un partido creo importante, el que tenemos el fin de semana, aparte es un rival directo que también está peleando y bueno, después de tiempo, el tiempo que hemos tenido en la par, creo que es un partido que va a ser muy duro. ¿Cómo sientes o cómo has visto estas dos jornadas que las que no has jugado? Los que están arriba no se han alejado tanto. Sí, bueno, por suerte no han estado sumando los que están ahí con nosotros, pero creo que todo depende de nosotros, seguir sumando para poder seguir peleando. Y vuelven a Matute, ¿no? Donde se han hecho fuertes. Sí, creo que de local estamos haciendo buenos partidos, estamos sumando bien, así que es lo más importante. ¿Va a ser raro jugar a 11 de la mañana o no? Sí, un poco raro porque creo que lo normal es que jugamos de tarde o de noche, pero creo que eso no va a ser un motivo para poder decir que no, ¿no? Sí, en general todos tienen esta sensación de jugar a un horario no habitual para ellos, ¿no? Porque es un horario más, no sé, de esporte en cristal, habitualmente en el Galear no utiliza esta franja horaria, por ejemplo. Pero las entradas creo que ya agotaron. Si usted lo ha entendido, Sur ha agotado ya, Nalu.